00 00 Oh, ¿en aquí? Van a llegar por ustedes Lo que voy a hacer es sacar piedra como mierda y hacer una torre. A regresar. Chavo, ya a ver esto. Tenemos el mismo 3 libros solo entregado. Tengo el canalizador. No se para que sirve. Voy a hacer el mal de diamantes. Voy a ayudar en hacer más. Voy a ayudar a buscar diamantes después. Oh, que rico huele. ¿Estamos viendo pollo? Aprovecho. Calle de pluma 4. Ya. Tengo el 30, eh. Ok. Voy a pescar. Ay, que suerte. Encontré el tesoro. LOL, salió un zombie de la mina. El zombie. Y se ahogó. Y se ahogó el zombie. Más de globo. Más de globo. Ahora sí. Creo que nada voy a dar. Efe. Voy a abrir el lance. Agentes marcos. Agentes marcos. Ahí. Mira tu cofre, güey. Te dejé un regalo. Sí. Sí. Tengo mi regalo. Ahí me está. Ahí la pop está. Ahí está tu regalo. De diamante. Es el de señal de hambre. Oh, me ha dado un arco. Con poder y 4, que suerte. Abajo. Pendejo. Ese es. Ahora créate un arco nuevo. Y repáralo. Con hilo. Ah, si sabe. Pero solta un hilo. Ya, pues. Ya, yo lo hago. Tranquilo, güey. Ya, güey. Yo te ayudo. Vamos. Sígueme, güey. Sígueme. Jajaja. Un clásico. Ya, Marcos. Ven. También enséate como reparar un... 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 Un arco. Ven. Estoy junto al yunque. Ven. Agárralo. Agárralo. Toc. financially. Aún... No, ya. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Ya. Ahora pon el yunque que quieres reparar. Aquí. Y... Pon el arco ahí. Te voy a pasar dos experiencias para que esté reparado. Ya está. ¿Qué tenía tu arco? Vete... Andan con tres y nada No sabes de mente Pero antes que nada Ah, reparación todavía Se va a estar reparando cada rato Lo que el... Justo por eso lo puse ahí Porque lo encontré en el cofre En el cofre de tesoro lo encontré eso No, 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 no Vamos a empezar a la noche ¡Olo mira! Un subicodo para la pantalla Es un sonido Es un sonido Hay que alejarnos de la casa, vamos 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 No se m합니다 No se me loco. Nos vamos Para empezar es mi culpa No se jodo No me entiendo Ya, ya, convex, convex Pasete 1 enderman 1 enderman ya marco yo me encargo del enderman tu sigue con los zombies puede ser venga venga ahi tambien a la mierda tiempo donde es el enderman? lo viste? se largó ahorita volverá te acabo de ver enderman ten dejo ven aqui a negar a un puto zombie se murió marcos ve tu caballo ve tu caballo me voy en donde era en nuestra casa anterior no 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 ya marcos hay un caballo el caballo sin nombre es de diego por si acaso ese es tu caballo ese es tu caballo ay pendejo ese es tu caballo ay no es tuyo este es el tuyo no es tuyo los saltes con shift el aqui es tuyo el aqui esta saliendo el aqui esta saliendo ese es? ese es tu caballo ese es tu caballo ay pendejo 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 si si tienes pico digo ah si pero esta en mi cofre no seas idiota pe no quieres salir pendejo por que no sale de ahi por que chuchan? ya se como saldrá ya se como saldrá tranquilo wey voy a hacer un esto de dos porque no sabes que seas pendejo y te caes con tu caballo y te caes con tu caballo no dure dos segundos por la corriente no salia no salio? si no salio no salio y esto que es? marcos se va a suicidar marcos a ver jajajaja por qui no no Marcos Ya esta ves, te dije ocupa dos bloques Puta eres muy veloz, voy a jugar a mi caballo Va a ser a mi caballo, vale firme Marcos, no Marcos, un caballo Dos bloques, dos bloques Marcos No, no, no salta Alimentalo, 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 alimentalo Dale manzanas, dale manzanas Subete caballo para que vea su vida como usted en general Pero bájate pendejo, no puedo ver su vida Osea, tal vez súbete para que vea y después te bajas A ver, súbete Uno más Ahora sí Uno más Uno más Ya esta con armadoras pendejo No No se puede crear No se puede crear Ya esta Subida llena Vamos a leer, vamos a la mina ¿Qué dices? A la mina que esta por el castillo Carajo Sea las dos puertas Quiero... 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 Me van a meter donde se me hace y me está rompando Me van a meter donde se me hace romper Me van a meter donde se me hace romper Afinidad acuática Marcos, ven Va a mejorar el casco Ah, no, ya se que hacer Uff, men, ya esta ya Ah, no, no, no Nada, voy a ver Ok, si me meto esto, dime que me da algo más Arcos, ven, tengo una espada mamadísima para ti Mira, que más quieres papu, mira esto Ah, espete, espete, ya se que hacer, ya se que hacer Te voy a dar algo para que te de más feliz y mamadísimo para mechar Con esto No la ha puesto papita Papita no le puso velas, así que Like a el diablo Ok, esa va a aparecer muy grande Deja que se obvio Ay, esa va a aparecer, si hizo drought Para Je puedo Vamos a comprar la mano LOL, encima con la tama de ese esqueleto Me di lo arco Se amó P, bien P Bien Marcos Es el primer paso ¿Quieres algo ya? A ver, 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 esto Como que tu casa no tiene habitación Es la que hace papita, eso Ten esto, wey Esperen, esperen, antes que vendremos más al Nether, necesitamos más pociones, así que... Yo vendré al Nether a Raman Madrajo con todo mundo Pero vamos a la mina para que te... para que hagas eso, wey Voy a ponerme mamadísimo Voy a tomarme todas las cosas Yo voy a buscar muchas velas Mejor llevo el senderor yo por acá Ya tengo el fe de pluma, así que sí me voy a sacar el dinero Pues tú tranquilo que te voy a dar porción de caída lenta, estoy llevando porción de caída lenta Marcos Estás en la puerta de Nether, ¿no? Una guff, Marcos, cuidado Marcos, ¿dónde estás? Marcos ¿Dónde estás, Marcos? Marcos, ¿dónde estás? Marcos, ¿dónde estás? Ya te vi, ¿dónde estás, wey? Marcos ¿Es cierto que no me muero? Ve, ve si tienes tu fusión aún activada Sí, también Ah, ah, me escuché bueno Sal de ahí mierda, no te va a dudar mucho Y aparte voy a encerrar todo eso Ya está, cerrado Marcos Ya, tú cierra lo de arriba ¿Cuánto tiempo te queda? Marcos, ¿tu tiempo? Te vas a... Te vas a... Te vas a... Ay, no me asustes eso, eh No... Ay, tienes que caída lenta, tienes que caída lenta Qué alivio, vamos a ver eso Tu caída lenta cuando... Tu caída lenta cuando... ¿Cuándo se acaba? ¿Caída lenta? No 50 segundos, mira Si hubieras salto más ahí... Más tarde Ya te habrías muerto ya Carajo, pero nunca hubieras parar de quemarme No Obviamente, no Porque estás con el efecto de fuego Ya está, carajo No hay agua No se puede poner agua en el Nether Cierra la puerta, pendejo Si me salgo el cerradito, lo quemo Oye Marcos Me asustaste No hay... Hay... Este que se puede değil el... No hay... No hay... El castillo... Y no pues vamos a buscar el eso pues, lo mas adelante esta, es el problema Hay como hacer un serdito, mira, este es el punto, esto es solo, en el canal Ah, que malo ¿Lo ves? Ahí, chico ¿Y eso que es? No, no, otra parte ¿Lo ves? A ti no, pues pendejo Ya, ya, si le pegan a uno, le pegan a todo ¡Ay, chiquito, chiquito, chiquito! ¡Ay, chiquito, chiquito! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! No tienes que ponerle apnea, perro No, no se muio, es agua, le hiciste a fuego, eso no se muevas Cuidado con la lava, Marcos ¡Marcos, cuidado! Ya Marcos, hay que retroceder, hay que retroceder, vamos al otro casillo Al otro casillo ¿Vamos a buscar más en el casillo o qué? ¿O qué es ir ahí? Ya vamos, ya Se ha dejado un botón por aquí La mina, peperro Hay una mina aquí Y la mina está por allá Así que para eso vamos a usar el bote, Marcos ¡Para, güey! ¡Para, güey! ¡Sube! ¡Vamos, le voy a poner el bote! ¡Vamos a pasear! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube, que te espero, güey! ¡Ah, perro, ya, avancemos! ¡Ya tomó! ¡Vamos, Jack! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya aquí se hará con el nal, así que por aquí creo que era Una carne cruda flotando soy yo Aquí es ¡Dame, le bote, Marcos! ¡Marcos! ¡Marcos! Espera que te ahogas ¡Sube! ¡Sube! ¡Arriba, perro! ¡Arriba, arriba! ¡Sube! ¡Vamos aquí! Cuidado al bajar, ¿sí? Porque he hecho muy mala escalera ¡Dame, le bote! Aquí las arañas son menos, así que ten mucho cuidado, Marcos ¿Ya? Tu me he hecho muy bien tomado, Marcos ¡Suscríbete al canal! 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 te robas te robas allá un cerdo zombie se robó tu armadura de verdad te muerto y me ha llegado si wey vean tus cosas un cerdo salto aquí y justo se las equipó la fregada nada más que no se quemo eso no es pero tampoco de peligro perro cuando me me cerdo me 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 cerdo la magia joder 5 pico atamare siete despediencias me piden me 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 me